¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo vais? ¿Qué pasa, José? ¡Me cago en ti, eh! Aquí estoy andando un poquillo, bajando el cortisol. ¡Me cago en la leche, tío! ¿Cómo te encuentras, mi niño? Pues la verdad es que estupendamente, tío. Sinceramente, aunque la cara no diga lo mismo, pero me encuentro muy bien. Me encuentro muy bien. Ya son los toques finales. Mentalmente, ¿cómo te sientes? ¿Estás un poco intranquilo por el cambio tan drástico? Cuéntame un poquito. Vale, mira, te puedo decir que hasta hace dos semanas realmente no estábamos muy tranquilos. Por el hecho de que tampoco sabíamos lo que iba a pasar. Y, joder, era día y noche con la incertidumbre esa de, joder, qué día salí en una categoría o en otra. Pero, tío, ya cuando se decidió el asunto y ya se cerró todo, sinceramente, te puedo decir que estoy súper tranquilo y nunca he tenido tanta confianza en mí mismo a tres días de un campeonato. A pesar del cambio de categoría y demás. Estoy muy seguro de mí mismo y yo pienso que eso es el trabajo que llevo detrás, ¿sabes? Hacer el trabajo a 100% es lo que me da a mí esa seguridad. Yo sé que he ganado ya, ¿sabes? Porque yo realmente, y Raúl lo puedo decir, que yo pienso que tenemos el mejor físico hasta la fecha y vamos a sacar algo diferente. Y, y entonces, ¿te ves tú, en tu mejor condición, te ves el mejor Josema de que ha habido hasta ahora? Me veo el físico que más me gusta hasta la fecha, tío. Sinceramente, ¿eh? De verdad. Es algo, no sé, parece que es muy diferente el físico. Lo haré ese domingo y yo tengo muchas ganas de enseñarlo. Yo la verdad es que estoy muy contento. Es que es lo que he dicho. Nada, está yendo todo bien. No me estoy muriendo, sinceramente. La preparación no ha sido tan tan fuerte. Lógicamente, la gente que se ha preparado sabe lo que es prepararse, ¿no? Pero tampoco he pasado por lo que la gente se cree que ha estado hablando de que la estoy pasando ganuta, no sé qué, no sé qué. Nada. ¿O se me ha ayudado? He tenido preparaciones mucho peores que esto. Simplemente está ahí el tema del peso, ¿sabes? Estoy a 3,2 kilos por encima. Pero bueno, aún dice que está todo conmigo. Yo, a ver, tienes totalmente razón. Opino lo mismo. Pero sí que tengo que decir que yo soy una persona, ya sea por mi ética de trabajo, bueno, será por cómo soy y demás, que recibo muchísimo apoyo, ¿vale? También tengo hate. Pero tengo muchísimo más apoyo que hate, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay muchos comentarios que sobran y siempre lo van a ver. Pero estoy en un punto de que las redes las miro lo mínimo, ¿sabes? Porque sé que ahora mismo no es el gran momento de mirar comentarios a ver qué me dicen encajo o no encajo o no. Porque es lo que le he dicho. Estoy aquí ya con Juan en Alicante y si ahora mismo viene una persona y me dice te falta punto, yo me lo creo, ¿sabes? La cabeza ahora mismo no está para pensar. Entonces es eso. Yo tengo la mente fría ahora mismo, solo pienso en mí, en hacer las cosas al 100% y ya está. Esa gente siempre va a estar ahí, ¿sabes? Pero bueno, a pesar de todo lo llevo muy, muy, muy bien y no me ha afectado nada de comentarios. Yo siempre he estado seguro de lo que hemos hecho. ¿Por qué? Porque nunca nos hemos tirado a la cocina con una decisión. Siempre esto va pensando en determinadas cosas. Y tengo que decir una cosa también que, joder, no sé si habrá sido por el revuelo este de Clasicis y demás, es que ya hoy le mandas a Raúl dos que se están interesando dos marcas de fuera de España, potentes y a mí, ¿sabes? Muy importantes, ¿sabes? Entonces, claro, pues parece que tan mal tampoco lo estamos haciendo, ¿no? Cuestión de tiempo y ya está. Simplemente. A ver, yo te he estado... Bueno, ya sabemos que en dos ocasiones hemos estado dándole caña, José Má, y yo he estado viendo... Sí, y el tipo de agradecido, la verdad es que me has ayudado muchísimo, ¿eh? Y te lo curras demasiado, tío. Yo ya cuando me mandaste el vídeo de 20 minutos ahí explicándome todo y digo, joder, tío, me sale hasta mal. Sí, me sale hasta mal. Joder, tío, madre mía. Ha estado en plan 20 minutos con este vídeo, claro, no hay más. Sí, pero bueno, tanto Raúl como tú estáis a gusto con la transición del post-in-a-classi. ¿Te encuentras cómodo? Sí, mira, ahora sí, eso es, eso es, ahora sí. ¿Qué pasa? Nosotros ya, claro, a tres o cuatro semanas podíamos saber algo y entonces digo, vale, voy a empezar a hacer algo de post-in, que fue cuando empezamos a hablar. Ahí ya sabes tú cómo estaba, algo que he perdido, ¿sabes? Cómo pongo la pierna, cómo tal, cómo cual. pero ahora me siento seguro, ya lo tengo. Pienso que si salgo seguro de mí mismo y confiado y lo disfruto, voy a hacerlo bien. Lógicamente, en mi debut, no lo voy a hacer al 100%, ¿sabes? Lo tengo clarísimo que voy a poder mejorar, pero ya te digo yo que puedo hacer algo bueno. Y yo creo que tu línea va a sorprender a más de uno. Ya lo verás, estoy segurísimo. No sé si... Es diferente físico, ¿sabes? Es diferente físico, también diferentes poses, comparan un doble bice de frente mal hecho porque he tirado la cintura en plan adelante con 10 kilos más del físico. La cintura perfectamente puede estar en 4 o 5 centímetros menos. La condición no tiene nada que ver. Yo creo que el físico es muy diferente ahora, ¿sabes? Tampoco quiero crear aquí, ¿sabes? Pero, joder, yo creo que vamos a enseñar algo muy guapo. Y además, tío, va a ser una experiencia completamente diferente porque de otra categoría a sentir ya lo que es la categoría classic y haber competido ya, es decir, joder, he estado en dos categorías y ahora incluso yo me puedo permitir y creo que tú te puedes permitir el lujo de elegir donde te dé la gana. Así te lo digo, ¿sabes? Sí, pero yo siempre se... Ay, perdona que te corte. Yo siempre se lo he dicho a Raúl, ¿eh? Yo vivo con los pies en la tierra siempre y yo estoy preparado para lo bueno y para lo malo. Yo ya lo tengo mentalizado. Que yo a lo mejor me bajo el domingo y me dicen escúchame que no encajas en clásico y ya está, tu físico no es clásico. Pues vale, ok, ya tomaremos decisiones, ¿sabes? Pero tampoco es algo de vida-muerte. Esto lo hago a mí porque me gusta, ¿sabes? Si no, no lo haría. Hay mucha presión pero yo también disfruto. Lo que tengo ganas es que vea a Raúl entrando por la puerta de la casa ya y que ya me deje más tranquilo aún, ¿sabes? Sí, ¿no? Porque vamos, la relación estrecha con Raúl, Raúl, ha sido tu apoyo número uno, ¿no? En todo esto. Raúl es mi segundo padre, tío. Sí, ¿no? Veo ahora más a Raúl que a mi padre, literal. La verdad es que no tengo palabras simplemente por el trabajo que estamos haciendo, ¿eh? Ya os digo, todo muy bien pero ya no a nivel físico, a nivel de todo en general, ¿sabes? Totalmente. ¿Sabes qué pasa? Que a mí me da mucha tranquilidad aparte por todo lo que sabes por el hecho de que si a lo mejor me dice vale, tenemos que hacer esto y yo le digo ¿y por qué? ¿sabes? Y él me dice por esto, por esto, por esto y por esto, porque si no, y digo, ya lo entiendo, tiene lógica, vamos a hacerlo. Además, una anécdota ahora que está diciendo eso, el tema es de los atletas que se preocupa de saber el por qué de todo, ¿vale? Pues fijaos que hasta hoy mismo está a días de competir, se preocupa, se preocupa por saber el por qué hace las cosas, por qué hace las cosas, cómo funciona la fisiología, cómo, entonces, oye, eso también es importante porque al final puede ser un atajo, bueno, él aparte también prepara a gente, a chicos y demás, pero oye, que al final es algo importante enriquecerte de conocimiento, ¿vale? José más siempre es una persona que le importa mucho el saber el procedimiento de todo, que se lo explique, que se lo detalle y sobre todo que lo entienda. claro, para también mejorar y aprender en todos los sentidos, ¿sabes? Yo pienso que, joder, de aprenderte Raúl, es que ya os digo, yo hasta ahora estoy viendo cosas nuevas, ¿sabes? que no tenía ni idea y estoy aprendiendo cosas nuevas y ya te digo, aunque parezca mentira, esta es la puesta a punto más lineal que he hecho en toda mi vida, ¿sabes? Es curioso. Pero literal, pero literal, lo que pasa es que, claro, mucha gente, que si uno, diciendo que me tenía que estirar para dar la medida, que si el otro tal, que si el otro cual, que si está pasando un hambre que flip, no, porque lo hemos hecho con tiempo también, ¿sabes? Lógicamente tenemos que entrar en un peso y vamos a entrar, pero que tampoco ha sido nada del otro mundo, no soy más duro que las piedras, no lo sé. Raúl, ¿tú qué opinas? No, no, José, esto lo he dicho yo mil veces, cuando un cuerpo está prácticamente acabado, es que no hay que hacer nada, prácticamente, es que algo muy, muy, muy lineal, muy lineal. Si en el Enpro, ya estabas acabado y fue lineal, pues imagínate ahora. ¡Gracias! ¡Gracias!